Ante la falta de espacios para exhibir el cine de autor nacional e internacional, productores, programadores y cineastas han decidido tomar la batuta y reabrir cines independientes como Cinemanía, Cine Villa Olímpica y Cine Tonalá, entre otros. Empezamos un estudio, un estudio de programación, un estudio creativo, alrededor de lo que es un cine de arte hoy en México, y decidimos justo dar una nueva forma al concepto del cine de arte o del cine de barrio, de un cine independiente. En este cine, Cinemanía ahorita tiene cuatro salas, cada sala está dedicada a un tipo de cine distinto, entonces cada una tiene un público diferente. Pasamos de una sala de cine muy experimental, donde el público más cinéfilo o más interesado a un cine radical puede encontrar películas que de otras formas no tienen lugar donde verlas, a salas de cine, digamos, mucho más clásico, digamos, cine de arte, pero de directores más de renombres. Los recintos que principalmente buscan exhibir y promocionar el cine mexicano, que es severamente castigado en las salas comerciales, con horarios y número de copias reducidos, le apuestan a la interacción directa con el espectador. Formación de público. Nosotros tenemos actividades todas las semanas en relación a formar el público, a, digamos, crear una apreciación hacia el cine. Lo hacemos a través de retrospectivas, somos el único cine, digo, afuera de la Cineteca, entonces de cine de barrio, ¿no?, que hace este tipo de actividad. Ahorita tenemos una retrospectiva completa de la obra de Tim Burton, perdón, que está ahorita con su exposición en el Franz Mayer, pero, digamos, que la idea es que cada día de la semana tenemos actividades hacia el público. Absolutamente, yo creo, es un derecho del espectador tener la posibilidad de ver un cine distinto. Yo creo que la oferta de cine hoy en día en México sea muy reducida, en comparación a otros países, otros países en el mismo nivel económico, y que justo sea un derecho del espectador poder ver un cine distinto al cine comercial. Con la reapertura de Cinemanía, se busca ofrecer una mirada distinta del cine nacional, a la vez que se cumplen otros objetivos como es la formación de nuevos públicos. Con información de Maricruz González May e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.